¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma UvaVision. Les saluda Abraham Uriostegui. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos en la sección Defensa Jurídica con el maestro Edgar Martínez Cruz. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, pues muy bien, contento de estar aquí con ustedes y sobre todo con su auditorio. Así es, como siempre, en esta tarde ya de pues prácticamente fin de semana, ¿no? Para irnos a descansar y aprovechar después de estas manifestaciones. De la complejidad que estamos viviendo en esta ciudad, ¿verdad? Así es. Pero bueno, ni modo, pues es el, ahora sí que el pan nuestro de cada día y hay que sabernos adaptar a las circunstancias. De acuerdo, así es, maestro. Y bueno, ¿qué le parece si hoy platicamos de un tema que interesante, como los que siempre platicamos, maestro? Pero que hemos escuchado mucho, cuando hablamos de la buena fe, la mala fe y de la prescripción positiva. Exactamente. Si ustedes recordarán, pues hace varios años que ya, que les agradezco mucho que me inviten a a este programa. Empezamos precisamente con una transmisión de este tema sobre la prescripción positiva. En ese entonces, así le le colocamos. Pero pues lógico que han venido cambiando los criterios, han evolucionado hasta los problemas, como lo he dicho. Y es importante que ahorita demos a conocer a todas las personas, a todo el auditorio, porque sabemos que el problema inmobiliario es uno de los que más se presentan también con frecuencia en la sociedad misma. El hecho de que no tengas a tu nombre tu casa, a lo mejor ya tienes la posesión de la misma desde hace mucho tiempo, años o hasta de generaciones, que en un momento se vienen arrastrando todas esas cuestiones. Y entonces, pues todos hablan de la prescripción positiva o su capión, como también así se le conoce. Pero también exactamente cuando estamos ante una posesión de buena fe, ante una posesión de mala fe y hasta ante una posesión delictuosa para poder entender cuál es la figura que me va a aplicar en el caso concreto cuando yo quiera regularizar un inmueble por la posesión que vengo detentando de ese mismo inmueble. Claro, acá va a tocar algo muy importante, maestro, y me gustaría que por ahí empezáramos. Hablamos de prescripción positiva, pero también dijo usucapión. A ver, entonces, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Se parecen? ¿Qué le parece? Empezamos por ahí, maestro. Me parece perfecto porque sí, quise que en un momento sí tocáramos este punto, porque en efecto vemos mucha información que circula hasta en las redes sociales o hasta en los criterios de los tribunales federales, así como de la Suprema Corte. Y muchas veces las personas confunden prescripción positiva, prescripción negativa y usucapión. Sí. Desde el punto de vista de nuestro Código Civil de la Ciudad de México, existe la figura que se llama prescripción. Y en términos generales, la figura jurídica de prescripción significa que es la adquisición de derechos o la liberación de obligaciones por el simple paso del tiempo. Bien. Ese es en términos generales el concepto de prescripción. De ahí que para adquirir un inmueble, que es un derecho real de propiedad, se considera que es prescripción positiva, porque estás adquiriendo un derecho. Entonces sería lo mismo positiva la que la prescripción adquisitiva. Exactamente. Ok, perfecto. Eso es lo que también se ha venido evolucionando en ese en esa denominación y la prescripción negativa, pues es cuando me libero de obligaciones. Por ejemplo, una deuda no me vienen a cobrar en un cierto tiempo que marca la ley. En ese caso no se está negando la deuda, pero ya no tengo la obligación de pagar esa deuda. Entonces cuando me libero de deudas, me libero de obligaciones, se llama prescripción negativa. Correcto. Entonces, ¿para qué? Pues para que aclaremos primero el concepto de prescripción. Este concepto lo venimos, digamos que heredando desde el derecho francés. Estamos hablando del código de Napoleón desde 1804. Entonces ahí se adaptó esta diferencia entre prescripción positiva y prescripción negativa. Sin embargo, nosotros también somos herederos del sistema jurídico romano y el sistema romano establecía que exclusivamente para la adquisición de inmuebles de derechos reales existía la figura que se llama usucapio, el uso y propiedad de una cosa. Entonces, por eso nosotros todavía seguimos en estricto sentido heredando esa denominación que es la correcta. En realidad esa es la correcta. Usucapio o usucapión, que es el medio de adquirir bienes a través del tiempo que la misma ley establece. Entonces, por eso hay algunos códigos civiles, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, pues que algunos le siguen llamando prescripción positiva o adquisitiva, como es en el caso de la Ciudad de México, de Oaxaca y de otros estados de la República. O en el caso del Estado de México, que le llaman como su nombre correcto es usucapión. Pero en principio, en términos generales, podremos decir que usucapio y prescripción positiva es lo mismo. Es lo mismo desde el punto de vista de los efectos jurídicos, nada más que le denominan de forma diferente. Pero es en ese sentido lo mismo. Entonces, para que la gente lo comprenda y hasta los propios abogados puedan comprender esta, pues, denominación con la cual también podemos conocer. Por eso, muchas veces nos encontramos de que nos dicen, ah, es que es prescripción positiva. O no, es un juicio de usucapión o usucapio, como le quitan luego a veces la letra N, ¿no? Pero estamos hablando de la misma figura. Perfecto. Partiendo de ahí, entonces, que ya sabemos qué es esta prescripción positiva. Entonces, yo le preguntaré, maestro, ¿cuáles son esos elementos que se tienen que reunir para que se dé esta prescripción positiva? Muy buena pregunta, porque esto es para la gente principalmente, porque todos llegan con los abogados y creen que por el simple solo hecho de detentar la posesión de una cosa, en este caso de un inmueble, porque nos vamos a referir más a inmuebles, que es donde hay más los asuntos, ya por ese simple solo hecho ya se convierten en dueño. Llegué como inquilino, ya no se me apareció el dueño, no me cobran la renta, llevo 20 años viviendo aquí, ya me puedo volver propietario, ¿verdad? Sí, porque luego dicen, yo escuché que me dicen que después de 10 años ya puedo adquirir esos derechos. O cuántos también, este, dueños de inmuebles no quieren rentar porque tienen miedo que les van a quitar ese inmueble. El rato dice, el rato, el arrendatario se puede quedar con mi inmueble. No, partamos como bien dice, vamos a ver cuáles son esos elementos. En principio vamos a hablar que son dos grandes elementos. Un elemento que es la causa generadora de la posesión y otra, las calidades que debe de tener la posesión que yo detento. Cuando hablo de la causa generadora de la posesión, se refiere a que la ley me establece con claridad que debo de tener un acto de dominio que me permita ser considerado como propietario de ese inmueble. Bien. Un contrato privado de compraventa, un contrato de donación, un contrato de permuta, contratos de sesiones de derechos que esos que mucho utiliza las personas cuando adquieren un inmueble. Lo importante es que ese acto jurídico me dé la calidad de dueño. Sin ese acto jurídico no me da la calidad de dueño, no puedo irme a la prescripción positiva. Bien. Si soy comodatario, depositario, arrendatario o tengo una posesión pero que es derivada, no puedo yo irme a una prescripción positiva porque en ningún momento adquirí ese inmueble en calidad de dueño. Esto que quede muy claro. Por eso para que las personas que quieran rentar no se espanten. Claro, es muy importante que les hagan un contrato, verdad? Por escrito, porque pues lo que ahora sí, como dicen las palabras, se las lleva el viento en ocasiones y ahí es donde generamos muchos problemas. Pero si tú le haces un contrato por escrito a una persona donde le estás dando en arrendamiento o le estás dando en comodato o en depósito el inmueble. Claro, no, no estás desprendiéndote de la propiedad, solamente del uso de la posesión, posesión que en un momento dado a la otra persona no le va a generar un derecho de propiedad. Esto es muy importante para que lo tengamos. Entonces, digamos, ahí está el primer elemento para la tranquilidad de los arrendadores. Exactamente. Y para acabar con las ilusiones de los arrendatarios, pues no aplica que estén mucho tiempo ahí ocupando el inmueble. Cuando sabemos que bien lo acaba de decir, tienen la posesión derivada precisamente de un arrendamiento. Inclusive también cuando a veces los arrendatarios arriendan un inmueble, o sea, lo rentan y lo adquieren. Luego dicen descubrí que el que me está rentando no es el propietario, es otro. Entonces ya no estoy obligado a pagar la renta. En principio, mientras ese acto jurídico de arrendamiento no se nulifique, las obligaciones continúan. Porque mientras a ti ya te dieron la posesión y como te dieron la posesión, sigues en calidad de arrendatario mientras no se nulifique ese contrato. Así que sigues cumpliendo las obligaciones. Nada de que ya no pagó la renta y entonces ahora sí me puedo llegar a quedar con el inmueble. Aún a pesar de ello, no, porque volvemos a lo mismo. Llegó por una posesión derivada. De ahí que ya tenemos el primer elemento, causa generadora de la posesión, acto de dominio. Ahora, las calidades de la posesión, que estas estas calidades deben ser pública, pacífica, continua y bueno, como ya dijimos, a título de dueño. Esto es pública que frente a todo mundo yo me haya ostentado como dueño. Bien. Y aquí puede ser que todo mundo me reconozca como tal o que esa posesión en calidad de dueño se haya inscrito en el registro público de la propiedad. Actualmente en la Ciudad de México no tan fácil ya te permiten que los contratos privados de compraventa se inscriban en el registro. Pero qué te parece que yo ahora por eso les digo que va evolucionando las ideas. Qué te parece que como existe también, por ejemplo, la figura de que cuando te casas bajo el régimen de sociedad conyugal y no celebraste capitulaciones matrimoniales, pero el código de este de civil de la Ciudad de México, así como el reglamento del registro público de la propiedad, permite que se inscribe, que se inscriba el acta de matrimonio en cada uno de los inmuebles que se hayan adquirido durante el mismo y que estén bajo el régimen de sociedad conyugal. Ah, bien. Entonces yo puedo inscribir en el registro público de la propiedad el acta de matrimonio y con eso me va a dar la calidad del dueño al 50%. Correcto. Entonces yo ya soy cotitular, entre comillas, de ese inmueble, pero no estoy registralmente reconocido, pero se inscribe ese acta donde me da el derecho a un 50%. Bien. Entonces el día de mañana, pues puedo hacer una prescripción. Qué tal si a la mejor el mi cónyuge, que es la que aparece como titular registral, le inician un juicio y pierde el inmueble, pero nunca me vienen a mí a requerir la posesión, la devolución de esa posesión. Entonces, pero como estoy inscrita en el registro público de la propiedad, mi posesión es pública porque está inscrita y entonces puedo llegar a prescribir ese inmueble contra el que a la mejor inició un juicio y se adjudicó el inmueble, pero porque estaba inscrito mi mi régimen patrimonial. Pero bueno, esa es una que es pública, pacífica, que lo haya adquirido sin violencia, no que me haya estado comportando pacíficamente, ser pacífico con mis vecinos. De que no me meto con mis, a todos los alumnos, no tiene nada que ver eso. Esa no es la pacificidad que estamos hablando, sino la lo que estamos hablando de pacífico es la forma de adquirir, que yo no haya ejercido violencia contra el que me transmitió la propiedad del inmueble y que quede claro, cuando estamos hablando de la transmisión de la propiedad, es que pues en la mejor el que me la transmitió no necesariamente pudo haber sido el dueño o el que estaba reconocido en el registro público. Lo que importa es que yo lo haya adquirido bien en ese aspecto sin haber ejercitado violencia física, violencia moral o violencia psicológica. Eso es muy importante también que lo tengamos y continua, continua significa que nadie me haya venido a requerir judicialmente la posesión o que yo voluntariamente no renuncie a la posesión. Si en este momento llega una persona y me dice que él es el propietario y yo abandono el inmueble, eso hace que se interrumpa la prescripción. Bien, porque yo mismo lo estoy reconociendo, pero si alguien llega que dice que tiene el mejor derecho sobre el inmueble, porque a lo mejor es el verdadero dueño y me hace un juicio, por ejemplo, un reivindicatorio con la presentación de la demanda, se interrumpe el tiempo de la prescripción. Entonces ahí hay una interrupción. Mientras no se dan estas situaciones, esta se considera continua y por eso quiero comentarles de que la continuidad no se refiere tanto a que estés ejerciendo una posición física del inmueble, porque muchas veces las personas compran, compran propiedades y no necesariamente se van a vivir a ellas. Si lo hacen como una inversión nada más. Exacto, me llegó la oferta de comprar este terreno, pues compro el terreno, pero si debe de hacer actos tendientes a demostrar que él es el nuevo dueño y que ejerce dominio sobre el inmueble, pues cercarlo, limpiar el inmueble constantemente, darle el mantenimiento que requiere para que de esa manera se también se dé con la publicidad de que se está frente a todo el mundo, ostentándose como dueño. Entonces esto es, estas son las calidades que debe de reunirse en la posesión. Entonces el acto jurídico y estas calidades van a dar como consecuencia que se pueda llegar a la prescripción positiva. Bien, entonces cuando habla de continuidad, maestro, ¿cuánto tiempo es esa continuidad? Porque dice, bueno, es que lo puede abandonar, le notifican y se va, pero ¿cuánto tiempo implicará esa continuidad que tiene que tener esa persona en la posesión? Sí, muy buena pregunta también. En este caso, ya una vez que se reúnen estas dos calidades, efectivamente viene el factor tiempo. Y en este caso, la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad de México y casi la mayoría de los estados de la república establece que cuando mi adquisición con respecto de ese inmueble haya sido de buena fe, entonces estamos hablando de que se necesita nada más cinco años. Cinco años, mientras yo tenga esos dos requisitos, el acto de dominio y la posesión pública pacífica continua y como tal a título de dueño, durante cinco años puedo ya generar a mi favor que se me reconozca la propiedad del inmueble para que se inscriba en el registro público de la propiedad, que ahora yo soy el nuevo propietario. Pero existe el otro concepto de mala fe. Cuando mi posesión es de mala fe, entonces la temporalidad se duplica. Ya no son cinco, ahora son diez años. ¿Para qué? Para que pueda operar en mi favor esa prescripción positiva. Y digo que esto es aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en algunos estados también de la república, pero por ejemplo Guanajuato duplica estas temporalidades que he señalado. Allá dicen de buena fe diez años, de mala fe veinte años. Entonces aquí yo les pediría a nuestros seguidores que revisen su legislación de cada entidad federativa, porque esta figura se regula de manera pues parecida, pero sí en algunos puntos diferentes en sus estados correspondientes. Entonces, por ejemplo, le estoy diciendo ahorita Guanajuato, que es donde yo he visto que se duplican los términos, pero la mayoría de los estados hablan cinco años de buena fe, diez años de mala fe. Entonces, para que nos quede claro, maestro, ¿qué vamos a entender por esa buena fe? ¿Cuál va a ser esa buena fe que se está aplicando precisamente a esta prescripción positiva? Exactamente. Bueno, para empezar, exacto, la posesión se puede adquirir de buena o de mala fe. ¿Cuándo estamos ante una posesión de buena fe? Para empezar, dice el Código Civil en el artículo ochocientos seis, que es donde estamos aquí de la Ciudad de México, es donde van a encontrar precisamente el concepto de buena y mala fe. El de buena fe es cuando primero dice se adquiere con título, cuando tengo el título suficiente para poderlo adquirir. En este caso, viene el dueño, el que aparece en el registro público de la propiedad y me vende su inmueble. Sin embargo, pues no lo hacemos en la escritura pública, lo hacemos en un simple contrato privado. Correcto. Entonces, como él me está mostrando que él registralmente, él es el dueño, entonces tiene título suficiente para transmitirlo porque tiene su título debidamente registrado y aunque lo hagamos en contrato privado, el mío es de buena fe. ¿Por qué? Pues porque sé que me lo está transmitiendo el verdadero dueño. Bien. Entonces, cuando tenemos un título suficiente, como dicen, cuando se adquiere con un título suficiente, hay códigos civiles que hablan justo título, que significa pues que es perfecto el título, que no está viciado el que del título de la persona que te lo está transmitiendo. Inclusive también podría considerarse justo título o título suficiente que a lo mejor la persona que me lo está vendiendo a su vez sí lo adquirió del titular registrado. Eso iba a decir porque se acostumbra que el titular registrado lo vende y esa persona lo vende a otra y así va la cadenita. Cuando todos esos que se logran encontrar, tú nunca lo escritieron, solamente el dueño fue el que sí. Pero efectivamente, cuando se sigue eso que se llama el tracto, desde el punto de vista civil se llama así tracto sucesivo. Si se acredita que existe ese trato sucesivo, es decir, que yo tengo el contrato privado del que me vendió, que a su vez él me dio su contrato privado del titular registrado que le vendió. Cuando hay esa secuencia debidamente probada, estamos hablando de buena fe. ¿Por qué? Porque hubo un tracto. Sé quién fue el primer titular y el titular que fue el primero se lo transmitió al que a su vez me lo transmitió a mí. Porque a veces hasta en los antecedentes del contrato de compraventa dice no es un bien que se adquirió de fulanito, no viene toda esa esa historia. Exactamente. Entonces estamos hablando también de buena fe o dice también el código que también es de buena fe cuando aún habiendo vicios dentro de esa adquisición, el autor de la compraventa lo desconoce. El que adquiere desconoce los vicios del título. Puede llegar igual una persona y me dice te vendo este inmueble. Yo soy el propietario como yo lo veo que él está en posesión, como veo que él es el que está ostentándose también frente a todos como el dueño, pues se lo compro. Pero resulta que el que me lo vendió no era el titular registral, pero yo actué de buena fe porque yo desconocía que en efecto él no era el titular registral. Mientras yo lo haya adquirido sabiendo de que lo desconocía los vicios de esa de esa compraventa, todavía se puede considerar de buena fe. Por eso dice el código o con es de buena fe cuando se transmite por con título suficiente o cuando el que adquiere desconoce los vicios de su título. Bien. Pero es muy importante que tengamos algo muy en claro. Esto se lo quiero comentar a toda la gente. Cuando en un momento yo desconozco los vicios de mi título. Claro. Sin embargo, voy al registro público de la propiedad y al momento de que voy al registro público de la propiedad y pido ese certificado de antecedentes registrales o certificado de inscripción, como también se le llaman algunas entidades federativas. ¿Qué sucede? Que pues ahí me entero que quien me lo vendió no era el dueño. Claro. Quien me lo vendió era otro. Entonces, cuidado, porque ya conozco los vicios de mi título. Y si yo no ejercito de forma inmediata mi juicio de prescripción positiva o su capión. Bien. Y dejo pasar el tiempo. ¿Qué quieres? Que ya se vuelve ahora la posesión de mala fe. Porque ya, ya conozco que mi título está viciado. Sí, cierto. Ajá. Y como ya lo conozco y no ejercito la acción de su capión inmediatamente o prescripción positiva, ¿qué pasa? Que dejo pasar el tiempo y entonces si dejo pasar el tiempo, ya me estoy convirtiendo en poseedor de mala fe. Sí. Perfecto. Bien. Pues, ¿qué le parece? Muestro, llevamos un corte comercial y regresando, platicamos precisamente qué es la mala fe, cómo se va a aplicar y algo interesante también cuando adquirimos esa posesión de manera delictuosa. Perfecto. Me parece muy bien. Vamos a un corte y regresamos con más de Impulsando el Derecho que estamos platicando con el maestro Edgar Martínez Cruz de cómo se aplica esto de la buena fe, la mala fe y la prescripción positiva. Vamos a un corte y regresamos. ¿Ya conoces la pequeña burguesía? Somos un restaurante especializado en comida rápida. Contamos con dos sucursales en la Colonia del Valle. Estamos en Pedro Romero de Terreros 615 y en San Francisco número 35. ¿Por qué pequeña burguesía? Porque vamos dirigidos a una clase social que siempre aspira a más. Disponemos del servicio Take Awake, un concepto que se ha convertido en tendencia en los últimos años. Contamos con muchas promociones porque cuidamos tu economía. Haz tu pedido por WhatsApp al 55 13 32 04 47 o al 55 18 90 19 68. Síguenos en redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerda, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. Bien, pues ya estamos de regreso en Impulsando el Derecho y estamos platicando con Edgar Martínez Cruz. Y maestro, antes de irnos al corte le preguntaba ahora qué es la mala fe y entonces cómo la vamos a aplicar a esta prescripción positiva. Muy bien. Pues como ya dijimos que es la buena fe, ahora la mala fe es lo contrario. Esto es, para empezar, cuando hay mala fe, cuando se carece de título para poseer. Bien. Pero quiero que aquí quede claro hasta para todos los colegas abogados que la ley cuando dice se carece de título se refiere al documento que te hace en un momento dado hacerte presumir que eres dueño. Esto es, por ejemplo, yo puedo llegar y decir yo compré esta propiedad, pero la compré de forma verbal. A eso se refiere la ley cuando dice careces de título, cuando careces de un documento que te acredite como tal que lo adquiriste de buena fe. Porque muchos lo confunden de que sigues siendo de buena fe porque lo compré de esa manera, de forma verbal. No es cierto. Es de mala fe porque careces del documento. Y esto, ¿con qué se relaciona? Si analizamos bien la figura del contrato de compraventa en todos los códigos civiles de las entidades federativas, vamos a encontrar que cuando dice que se trate de ventas de bienes inmuebles, mínimo debe hacerse por escrito. Sí. O sea, pide la formalidad escrita. Si tú haces una venta o adquieres un inmueble de forma verbal, estás incumpliendo la ley. No estás cumpliendo con la formalidad que te establece como mínimo la ley. Por eso se dice que es de mala fe, porque tú sabiendo, ahora sí que bueno, aplicando al principio de que nadie puede excusarse del desconocimiento de la ley. Claro, entonces aquí lo mismo. O sea, no puedes decir es que yo no sabía que se tenía que hacer mínimo por escrito. Claro. No, la ley es la ley y se tiene que cumplir, pero tampoco te voy a restar efectos en tu adquisición. Si tú en este momento dices que tú lo adquiriste, pero no celebraste el contrato por escrito, pero fue verbal. Bueno, por el momento te creo con base en que tienes la posesión. Sin embargo, tu carga probatoria en un juicio de esta índole es más fuerte porque tienes que traer mínimo testigos que digan que en efecto estuvieron el día de la celebración de ese contrato verbal, que se pagó un precio si es que se refiere a una compraventa o si fue una donación como se llevó a cabo la donación. O sea, ese acto jurídico se tiene que acreditar porque como no está por escrito, entonces por eso se dice que es de mala fe. Por eso dice careces de un título, pero que quede claro cuando se dice que se carece del título, por eso dice el acto o sea el documento, no el acto jurídico, porque el Código Civil y también las tesis de jurisprudencia de nuestros tribunales federales han dicho que eso no significa que aún así tengas que acreditar la causa generadora de la posesión. Esto es el acto de dominio. Si tú dices que adquiriste ese inmueble que por medio de un contrato privado de compraventa, tienes que acreditar que en efecto se dio ese contrato privado de compraventa. O sea, ese acto que te permitió tener el dominio para que tú te ostentaras como propietario. Porque si entonces yo era arrendatario y digo a llevo 10 años poseyéndolo, nadie me ha molestado, entonces yo ya lo puedo adquirir. No, porque de todos modos, aunque tú lleves 10 años poseyéndolo y aunque te hayas ostentado frente a todo mundo como dueño, tu acto de que te dio la posibilidad de obtener la posesión no fue un acto de dominio, fue un acto derivado. Claro, sí, un arrendamiento, un comodato, lo que haya sido, pero jamás te dio la calidad de dueño. Por eso dice los tribunales federales, tienes que unas así de mala fe acreditar el acto que te permitió considerarte como dueño de ese inmueble. Ese es uno. Y el otro es cuando conociendo los vicios del título con el cual me estoy ostentando, aún así sigo en la posesión. Entonces, como lo dije hace rato, un ejemplo, conozco ya quién es el dueño desde el punto de vista registral y no ejercito la acción de prescripción inmediatamente para decir que fue de buena fe. Entonces, cuidado, porque ya me estoy convirtiendo en un poseedor de mala fe, porque ya conozco los vicios o cuando lo adquiero sabiendo, por ejemplo, que tú me puedes ahorita un este inmueble. Yo sé que no eres el propietario, pero aún así hacemos el contrato donde supuestamente yo te doy un precio. Tú me das la propiedad, me das la posesión, pero resulta que yo conozco o ser antemano que no eras el dueño, pero tuve un acto que me permite ostentarme frente a los demás como propietario. Como sé que existe un vicio en el acto jurídico que celebramos, entonces mi posesión es de mala fe. Eso es lo que quiero que entiendan las personas cuando estamos hablando de la mala fe, porque luego la confunden principalmente, la confunden cuando ejercitan la acción supuestamente de buena fe y hay algo en el camino que se atraviesa donde dicen que no, les tumban el contrato o descubren que efectivamente ya no era de buena fe, sino de mala fe. Y luego hasta los colegas les dicen, no se preocupe, usted lleva 30 años viviendo en el inmueble, aunque sea, si no lo acreditamos de buena fe, pues se va a entender que es de mala fe y aún así de mala fe usted adquiere la propiedad. No es cierto. Esto es una mentira porque cuando yo ejercito la acción de usucapión o prescripción positiva, si la ejercito diciendo que lo adquirí de buena fe, debo ir acreditando esa buena fe. Si no se acredita esa buena fe, la sentencia sale absolutoria para el demandado y no me otorgan la prescripción positiva, porque yo dije que mi calidad era de buena fe y se descubrió que era de mala fe. Entonces, por tal motivo, no me da una sentencia. Así lleve 30, 20, 50 años. No me da esa calidad por ese simple solo hecho de que no lo acredite adecuadamente. Entonces, mala fe, carezco de título, o sea, del documento. No hay documento que me dé la propiedad. O dos, conozco los vicios del contrato o del acto jurídico que me permitió en un momento dado tomar la posesión como si fuera dueño. Perfecto. Para terminar, maestro, entonces, cuando hablamos de esta posesión delictuosa, es cuando se tiene esta posesión delictuosa, entonces, ¿sí puede generar derechos de prescripción positiva o no? No, esto es una pregunta que es muy interesante y aquí sí de verdad tenemos que aterrizar en cada estado de la república, según lo que disponga. Correcto. Cuando estamos hablando de posesión delictuosa es porque se cometió un delito para llegar a esa posesión. Esto es, los clásicos invasores, los paracaidistas. Aunque políticamente, después hasta ni les ejerciten la acción penal o políticamente se les regularice o X cosa, pero esa es una posesión delictuosa porque tú sabes que estás entrando a poseer un inmueble que no es tuyo. Es un despojo. Claro. Esto es un despojo. Que les digo, se integra o no se integra el delito como tal, pero es un despojo. O saber que tú te apoderas de algo que no es tuyo, sabiendo que no hay ni acto jurídico y que nada más llegaste y te metiste. O como muchos acostumbran, ¿no? Ven una casa sola, las de Infonavit, que no las terminan de... Y se meten. Esa es una posesión delictuosa. ¿Por qué? Porque no es de mala fe, sino delictuosa porque tú sabías que esa casa no era tuya. Y aún así, como tú la viste sola, te metiste. Y frente a todo mundo te ostentaste como propietario. Bueno, la mayoría de los códigos civiles de las entidades federativas, por ejemplo, el Estado de México, que es el que más tenemos aquí cercano, claramente dice que la posesión adquirida por medio de delito no genera derechos de usucapión o prescripción positiva. Bien. O sea, en principio podemos decir que no, que no, no genera. Pero en el caso de la Ciudad de México hay una particularidad muy específica. Dice el Código Civil de la Ciudad de México. Si la posesión se adquirió por medio de un delito, solamente generará derechos para la prescripción positiva cuando puedan darse estas dos situaciones. Una, o prescriba el delito. O dos, se haya compurgado la pena por la comisión de ese delito. Y a partir de que se haya prescrito el delito o se haya compurgado la pena, se va a empezar a contar la temporalidad para la prescripción, pero será considerada de mala fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que esperar 10 años más. 10 años más. Vamos a suponer que el delito, no sé ahorita cómo esté lo del delito de despojo aquí, pero vamos a suponer que el medio aritmético sean 10 años, ¿no? Para poder prescribir un delito. Entonces, vamos a suponer que por el delito de despojo la prescripción sea de 10 años. Yo estoy en posesión del inmueble, dejo pasar primero los 10 años. Nadie me molesta, no se ejercita la acción penal, pero a partir de que me apodere del inmueble, empieza a contarse el término para poder en un momento dado prescribir ese delito. Pasan 10 años y nadie me molesta, no se ejercita acción penal en contra mía. Entonces, a partir de ese décimo año, dejo pasar otros 10 años más. Correcto. ¿Para qué? Para que pueda adquirirla por mala fe, porque se va a considerar de mala fe. O vamos a suponer, me apodero de este inmueble, me agarran, me llevan al reclusorio, me dictan una sentencia de 8 o 10 años de prisión, pago con cárcel, ahora sí que esa pena, compurgo la pena, y a partir de que compurgue la pena, si sigo en posesión del inmueble, no me la han venido a requerir, dejo pasar 10 años y puedo quedarme con el inmueble. Pero volvemos a lo mismo, solamente cuando se den estas circunstancias. Estas dos casos. Pero la mayoría de las entidades federativas dice no. Entonces, revisen sus códigos para que en un momento dado puedan confirmar esta versión de la que les estoy comentando. Perfecto. Maestro, pues muchas gracias por habernos compartido este tema tan interesante en Impulsando Derecho. Compartan las redes sociales, si tienen un curso, pues de una vez, maestro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como saben, pues tienen ahí mi cuenta de Facebook que es Edgar Martínez Cruz, donde me pueden ver. También tengo una página de Facebook que se llama Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia, donde todos los lunes, lunes, miércoles, y ahora hasta viernes de cada 15 días también estamos transmitiendo en vivo sobre diversos temas jurídicos. Y pues les dejo mi número de WhatsApp por si quieren contactarme de forma directa, pero pues por medio de mensaje de WhatsApp, por favor, que es el 5538962856. Y en efecto, estamos preparando un curso para el sábado 16 de octubre en un horario de 3 a 5 de la tarde que estaré con la licenciada Gabriela Hernández, una experta también en materia familiar, y que hablaremos sobre la cuestión de la pensión alimenticia, su tramitación y consecuencias. Entonces va a estar muy interesante también ese curso para que los que quieran inscribir manden un mensaje de WhatsApp y con gusto les doy todos los informes al respecto. Muy bien, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta tarde de Impulsando el Derecho. Les saludo a su amigo Abraham Buriostegui y que sigan pasando una excelente tarde.